Bueno, ya tengo como cinco preguntas acá, espero, no sé si no las tengo. Pero tú preguntaste sobre el feminismo masculino, sobre conexión con Dios, y interacción entre hombres y mujeres. Bueno, ok, ahora que llego, ¿está bien? Voy a empezar por lo que dijo David, y voy a citar una expresión de los jajamim, de nuestros sabios, que dice así, dice, ¿entendieron? Acá tengo que traducir con Israel. Jajmá significa sabiduría, hay una diferencia entre Jajmá y Torah. Jajmá es sabiduría, como ciencia, por ejemplo, sabiduría que se puede demostrar, cosas que pueden ser verificables, o denayabó, como se dice, o se las puede negar, ¿está bien? Matemática, ciencia, empírica, todas esas cosas, eso es jajmá. Entonces, los jajmá dicen jajmá bagoyim ta'amim. Podés, este, ¿cómo se dice?, creer que hay jajmá en los jajmá. Pero Torah, que yo lo traduciría en este contexto como ética, no, ética no es algo que nos podamos basar en los no judíos, porque la única ética que tenemos nosotros es la ética que viene de Boreoná, una ética absoluta, la ética judía, la Torah, ¿no? Y la ética de los goyim va variando. Un día esto está bien, un día esto está mal, es todo, como digamos, un relativismo ético, ¿me comprenden? Entonces, yo diría, comentando la pregunta, que es perfectamente, está perfectamente bien, y incluso hay, le voy a dar un caso, de los tantos que hay, en el caso de los jajmáim, en Pesajim, por ejemplo, ahí hablan sobre dónde se va el sol al anochecer. Ustedes tienen que entender que hace dos mil años atrás, pensaban que el mundo era un plano, y que había como una cúpula invisible, pero que no dejaba de haber el sol, digamos, invisible, pero que, entonces ellos decían, el sol sale por el este, se oculta por el oeste, ¿y cómo es que sale por el este al otro día? ¿Cómo es? ¿Cómo lo explicarían ustedes hace dos mil años atrás? Entonces, Jajmá y Israel dijeron que el sol, a la noche, se va por encima de la cúpula, de esa cúpula, de Requí a Ayamayim, ¿me entendieron? Entonces, como se va por arriba, no lo vemos, y entonces, esto está cerrado, es como un techo cerrado, como que se cierra un estadio, no sé, y aparece al otro día por acá, ¿ok? Los sabios de Yaban, Jajmá y Yaban, decían, no, 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 el sol sale por el este, se pone por el oeste, y a la noche va por abajo de la Tierra, y acá aparece al otro día por el este, ¿ok? Esto es ciencia ptolomeica, es la astronomía ptolomeica, de hace dos mil años atrás. Nosotros hoy sabemos que ninguno de estos dos es verdad, pero en ese entonces, no tenían los conocimientos que tenemos nosotros. Es muy posible que en 50 años, no digo siquiera 2000, en 50 años, nuestros conocimientos de hoy ya sean, ya estén caducos. Todo el mundo piensa que los conocimientos de su época son los más avanzados, porque es cierto, son los más avanzados, pero no quiere decir que han terminado, no es algo excesivo. ¿Me explico? Entonces, hay que tomar esto en serio. Entonces, los hajamim dijeron así, dijeron, creo que Rabiudan así dijo, la verdad, hay que reconocer que jajme y aban tienen razón. Así dijo él. Nitzhu jajme y aban, et jajme y serael. Los sabios griegos tienen razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tuvieron la prueba. La prueba es que a la noche, los lagos y los ríos y el mar, está más cálido que por la mañana, o que por el día. Entonces, dijeron, ¿por qué está más cálido? Seguramente porque el sol está acá abajo y está haciendo como, está calentando el mar. Ahora bien, del punto de vista empírico y de evidencia, tenían razón, ¿no? ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Tenían razón. No lo vean desde hoy. Lo más importante de esta discusión es que los sabios judíos dijeron, la verdad, hay una evidencia para que soporten, que sostienen lo que dicen los sabios griegos. ¿Ok? Y dijeron, es verdad. Entonces, ahí tenés un ejemplo, hay miles de ejemplos. Hay que decir otra cosa más, que es, digamos que durante, de punto de vista histórico, es muy sefaradí que, que, no sé, todo lo que tiene que ver con Jojma se tome como algo parve, que no es algo que es judío nada más, que todo el mundo puede llegar a Jojma. A lo que no se puede llegar es a Torá, a la ética. La ética, es imposible llegar a una determinación ética. Ya la filosofía tiró la toalla con respecto a eso, una determinación ética. La ética nuestra es lo que está en la Torá. No sé si me explique eso, debe ser muy rápido. Muito. Gracias.